¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbellicia Y mira que cosita tengo aquí detrás mío, la pimocina Y... Bueno, y que pedazo de luminosidad tengo hoy en la cara, es la ventana aquí abierta del salón Nada, chicos y chicas, que hoy, ya sabéis que día es Es lunes de Christy Descanso Pero... Pero... Edu me ha dicho que también se apunta a Christy Descanso Porque ayer domingo estuvimos haciendo un maratón de 10 horas en Twitch Que nos lo pasamos genial Y muchísimas gracias a todos los que os pasasteis un ratito Que estuvisteis ahí con nosotros Que fue súper divertido Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos disteis Que fue un montonazo, un montonazo Pero hoy estamos cansados Estamos cansados Así que eso quiere decir que hoy, lunes de Yokai Lo vamos a pasar a otro día Que no sabemos si será el martes o el miércoles En principio para mañana martes ¿Vale? En principio Si hubiera cualquier cambio, pues os lo comunicaríamos Pero en principio Para mañana martes ¿Vale? Lunes de Yokai se pospone Un poquito para descansar un pelín Y ya está Y eso es todo Así que... Chicos y chicas Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos habéis dado este fin de semana En Twitch con el maratón Y nada, eh Chicos de Yokai Tanto que lo pedís, por favor Darle apoyo Darle esos likes Darle esas visitas Porque... Empezó muy bien Pero... Estaba volviendo a caer, eh Y que esos 500 likes que pedimos en cada vídeo Es para ver si hacemos el siguiente Venga, darle ahí un poquito de cariñete Que no cuesta nada Que es gratis darle al pulgar para arriba Es gratis Es gratis No cuesta nada Así que venga O sea, mañana pasamos el día de Yokai Solo durante esta semana Porque hoy estamos hechos polvo Así que... Besetes Abracetes Y nos vemos, eh Que aunque mañana pase el día de Yokai Hoy tendremos otros vídeos que tenemos ahí grabados hace... Hace un tiempete, eh Adiós